Estamos en el embalse del río Cayenalejo, hoy domingo 23 de abril de 2023, en el día número 303 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, entre la semana del 9 al 15 de abril de 2023, con 471 contagios, 5 fallecimientos repetimos hasta el 15 de abril, se hicieron 18.302 pruebas opuestas en la semana del 9 al 15 de abril de este año 2023, y desde que arrancó la pandemia, 7 de marzo de 2020, se han contagiado 6.374.017 colombianos, de estos han fallecido 142.706, y se han recuperado 6.186.782 colombianos, en puestos de salud, en clínicas, en hospitales, en cárceles, en fincas, en condominios, en apartamentos, y en viviendas de todo el territorio colombianos, hay 881 personas todavía enfermas por la pandemia en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Y seguimos con don José, el vaquero de Siloé, con su bicicleta, pues, allá, listo para llevar sus vacas acá en el embalse del río Cayenalejo. En este día número 303 de la pandemia, sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos don José ahí con su bicicleta, pasó el río Cayenalejo para arrear sus vaquillas, sus terneros, sus toritos, sus vacas, a su corral acá en el embalse del río Cayenalejo. El veterano de don José de Nado, que es el vaquero y carnicero más antiguo de Siloé por el momento. Bueno, continuamos en este día número 303 de la pandemia, sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Y repetimos que de la semana del 9 al 15 de abril se presentaron 475 contagios, 5 fallecimientos y 881 personas están enfermas todavía. En el mundo, en Colombia, pues, en el mundo se han contagiado 763 millones 475,580 ciudadanos del mundo y han fallecido 6 millones 905,333. La pandemia no se ha ido, la pandemia todavía está en el mundo, está en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Por eso es de vital importancia que usemos tapabocas cuando estemos al lado de los adultos mayores, que son los más frágiles para contagiarse. Nosotros seguiremos dando más videos para ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, domingo 23 de abril de hoy, 23. Este fue el día número 303 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Sin emergencia sanitaria estamos desde el 30 de junio del año 2022. Siloé, Siloé, para el mundo.